Hola chicos, ahora estamos en el otro video Para decirles de que también estamos haciendo un sorteo con Lautaro y Juliana Que va a ser de un mando personalizado de Playstation Personalizadisimo Y este va a ser todo lo que va a hacer Me preguntarán, este está mintiendo, pero no Mi papá tiene un amigo que es de tecnología Y tiene tantas cosas que nadie se las compra por la obstacidad Entonces me dejó las cosas a mí Y le pegué un mando y yo también le di las cosas para diseñar los ojos Y así fue como lo hice Chicos, también vayan al canal de Lautaro Que se me dejó en la descripción Y eso fue Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Bueno, es como un recordatorio Y solamente para participar Tienen que poner Hashtag participo Y esos serían los requisitos para participar en el sorteo Así que Sí Así que eso chicos Bueno, nos vemos Chau